En medio de toda esta situación nos encontramos con una bonita historia y es la que ustedes van a ver a continuación. Los cuadernos que entregó la alcaldía de Envigado para los estudiantes, esta vez no tendrán las figuras de reconocidos actores y también otro tipo de personas que hacen parte de la farándula, sino de los héroes de la pandemia. Estos superhéroes anónimos de bata blanca y azul no son tan reconocidos como algunos que vuelan y tienen grandes poderes. Ellos cumplen una misión única, salvar vidas. Sus rostros, aún cansados de largas jornadas de servicio en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, se convirtieron en la carátula de cerca de 15 mil cuadernos que fueron entregados a los estudiantes de este municipio. Lo que queremos este año es que esto sirva también cada vez que se abra un cuaderno para recordar que esta pandemia ha cobrado muchas vidas, pero que también hay hombres y mujeres que debemos de hacerle un gran reconocimiento. Y ellos, los futuros profesionales de nuestro país, esperan hoy con estos cuadernos escribir entre líneas la ruta a una mejor nación. Ellos mismos se encargan de darnos el aprendizaje de que hay personas que cuando nosotros no valoramos las cosas, hay otras que están luchando por darnos un bien. Deja una reflexión muy grande, porque si vemos que ellos arriesgan sus vidas, nosotros tenemos que cuidarnos para seguir cuidándonos a los demás, para que podamos seguir cada uno unidos con nuestras familias. Cristian es uno de los héroes o imagen de estos novedosos cuadernos. Nos hemos olvidado que hay personas que no están pasando por buenos momentos y que el COVID nos ha enseñado que debemos ser solidarios. No solamente nos debemos cuidar nosotros, sino que al cuidarnos nosotros estamos cuidando a otros. A él se suma Lucas, conductor de un camión recolector de basuras. Para el día de mañana y estas personas que de alguna manera no han podido entender el problema en el que vivimos, tengan un poco de más conciencia y apoyen más nuestra labor y aprecien más a cada persona. En este proyecto de la alcaldía de Envigado, también resaltó la labor de policías, bomberos, trabajadores del aseo, ludotecarias, entrenadores deportivos y agentes de tránsito, que sin mayor protagonismo lo han dado todo en esta pandemia.